300 practicantes del deporte callejero se reunieron en el coliseo cubierto del campín de Bogotá para celebrar el festival urbano de bicicleta, patines y monopatín. En el deporte callejero no hay reglas ni normas para hacer las piruetas. Efectuar los saltos con la mayor dificultad posible. O realizar todo tipo de trucos con el monopatín, porque entre más espectacular, mejor. 500 bikers, unos 1000 skaters, tenemos por lo menos unos 200, 300 rollers nomás. El festival urbano más importante de Colombia sirvió para expresar lo que significa su deporte. Porque uno puede montar donde quiera, no tiene reglas. Y no solo a los deportistas les sirve el roller, la BMX o el skate para montar, también para transportarse. Acá ya no cogemos bus en Bogotá, sino vamos montando y se va uno rodando y ya se va divirtiendo por todos lados. Uno de los mejores exponentes del patinaje agresivo y de alta competición es el norteamericano Damian Wilson, quien se ha roto varias partes de su cuerpo. Yo me he roto todos los dedos, la espalda, la cadera y el mentón. Estos deportistas callejeros esperan que los festivales se hagan no solo una vez al año, sino que los patrocinadores los ayuden a mostrar todo su talento.